Vengo de Portugal. Vengo de España. Vengo de Finlandia. Yo vengo de Dinamarca. Vengo de Polonia. Soy de República Checa. Soy de Italia. Bulgaria. Dinamarca. Austria. Países Bajos. Vengo de Canadá. Eslovaquia. Hungría. Mi especialidad es Derechos Humanos y Género. Soy antropóloga y politóloga. Ahí, cuando nos entrevistamos con distintos actores, siempre tienen sugerencias de mejorías en el proceso. Yo aprendo mucho. Es cada vez un contacto con nuevas culturas, con nuevas formas de vivir los procesos democráticos. He hecho siete misiones en América y en África. Me gusta conversar con la gente. Y si llego con preguntas que son interesantes para la gente, pues mejor aún. Podemos entablar una conversación profunda, larga, fructífera incluso. Nuestros países europeos también reciben misiones de observación electoral internacional. Pues es una práctica y una práctica muy útil. Y me encanta poder participar de la vida electoral y democrática de estos países. Creo que es un gran privilegio. Gracias. Gracias. Gracias.